Bienvenido José Luis a Bajo la Lupa nuevamente. Sí, buenos días a Joná, a Deudeli y a todos sus radioescuchas que es extenso en este estado. A ver José Luis, ¿cómo es eso de que una paralización paulatina y montaste a la gente gratis en las autobuses? Mira que hay muchas quejas por el cobro, pero adelanta tú el por qué. Mira, ayer ya ese, vamos a decir que nuestra última protesta o llamado de atención, más que reclamo a las personas que están inmersas en la respuesta a los problemas de la sociedad. Para allá hay un secreto que en la situación que está el transporte, todo lo que está ocurriendo y a partir del día de ayer, unidad que empieza a paralizarse, que ya no pueda seguir circulando, unidad que se despide del servicio y lo vamos a hacer a través de esta forma. Ya la unidad, por lo menos ayer, ese carro que estaba ayer y el carro que está operando es mi unidad, un Encabaño 2015, ya no tiene caucho para operar a diario. Puede movilizarse el carro, pero para cargar pasajeros no está ya operativo. Yo no voy a poner en riesgo la saturación que tiene mi unidad y si se explota un caucho de eso, hay muertos, quien va a estar preso es José Luis Ate como dueño de la unidad y el chofer, que en ese momento pueda estar operando. No, no queremos seguir corriendo más riesgo. Al contrario, es el llamado a atención a todas las autoridades, a los empresarios, a nosotros los usuarios y a los transportistas, a que llegamos al llegadero, señores. Ya no hay más opción. No es posible que Nueva Esparta, por tomar un ejemplo, por una inversión que no supera 100 mil dólares, así sea para traer unos cauchos, como decimos mucho, reciclados, activemos unos menos de 400 unidades. Entonces no hay ni disposición de las autoridades gubernamentales, llámense oposición o llámense oficialista, ni de empresario ni de usuario. Bueno, el tema no es la tarifa, el tema no es lo que queremos cobrar. Lamentablemente siempre han vendido la idea de que el transporte es lo que necesita, lo único que quiere es cobrar tarifas excesivas. Los tildan de especuladores, de especuladores, porque están cobrando y no respetan ni la tarifa de los adultos, ni de los estudiantes, adultos mayores. Bueno, eso es una realidad que no voy a tapar. Está ocurriendo. ¿Y por qué está ocurriendo? Le digo nada. Sencillamente porque ya el transporte se anarquizó en su totalidad. O sea, ya tuve la mayoría de las organizaciones sin ningún tipo de rotulado. No se sabe, agarra y dice hoy cargo para la guardia, pero mañana voy cargo para Juan Griego. El Juan Griego si cuesta la tarifa 20 yo la cobro en 50 o hago viceversa. Entonces, los que todavía creemos que nuestro país tiene recuperación y que solamente se hace con trabajo y propuestas coherentes, pues estamos dando la cara a la magistratura del sindicato y decirle, miren señores, a los usuarios, antes de despedirnos le estamos explicando el por qué ese día no se le está cobrando y solamente se le está diciendo dándole las gracias a esos usuarios porque el usuario es el que más sacrificio ha hecho. Porque ese pago extra todavía con todo el usuario lo está sacando de donde no puede y está cumpliendo. Pero siempre hemos dicho que el problema no es la tarifa, el problema es que no hay insumos, el problema es que lo poco que llega te lo venden a unos precios que ni la madre Teresa de Calcuta los puede pagar. O sea, que todo es una locura y seguimos viendo anuncios, anuncios, anuncios. Ayer se llamó a una nueva mesa. He dicho que nosotros siempre vamos a asistir porque tenemos fe de que sabemos que tenemos soluciones. ¿Quién llamó a una nueva mesa de trabajo ayer? Ayer la llamó el ministro Ernesto Reverón conjuntamente con el ministro Hipólito Abreu, el ministro de Transporte. ¿Y ustedes qué van a hacer? ¿Van a la mesa de nuevo? Mira, ayer estaba la representación nacional. El viernes vamos a estar en Caracas porque se va a hacer una evaluación. Bueno, nosotros, te repito, no podemos dejar de ser parte de la solución del problema. Lo que nosotros entendemos es por qué se sigue generalizando. Si el problema puntual del transporte en Venezuela es la carencia de insumos, la poca existencia, seguimos hablando de crear mesas de seguridad social, seguimos hablando de crear mesas de escuelas de transportistas, una escuela que tiene 12 años que la crearon y pero todavía no se ha inaugurado la primera, pero todavía seguimos hablando de eso. Seguimos hablando de mesas de tarifa y pasaje estudiantil cuando aquí ya el pasaje estudiantil se sabe que un ministro llamado el constituyentista Ricardo Molina lo tiró para el piso. Entonces nosotros tenemos que sentarnos a decirles que tienen que recuperarlo. Yo creo que debemos de puntualizar con el tema de los insumos y si hay respuesta, y aquí te estoy adelantando ya parte de lo que se da por la videoconferencia, por la videocha que hemos hecho, hay muchos estados, de que nosotros no vamos a vender las mesas nada más con el tema de insumos. Si hay para resolver el problema del transporte, bienvenido sea. Si no hay nosotros entonces, que ellos que cubran, o como han dicho muchos, que pase a mano del transporte comunal, pero yo voy a, aquí en el estado voy a utilizar dos ejemplos. La comuna de Achípano, en el año 2014, si mal no recuerdo, le entregaron 5 IVECO y como 10 GICES, 8 GICES. La comuna Roble Pozo también le entregaron unidades. En la casita de San Antonio también entregaron unidades. En menos de 4 años no existen esas unidades operativas. Entonces quiere decir que el tema no es trasladar las unidades. El tema es la formación para que ese sistema funcione. Y lamentablemente no se ve lujo en el camino. Reconozco el esfuerzo públicamente al señor Dante Rivas. Por un lado, antes traen unos insumos, pero ahí están en la almacenadora Caracas porque el ministro no autoriza la entrega de esos insumos. ¿Qué insumos hay en la almacenadora Caracas, José Luis? En la almacenadora Caracas tenemos la información de que existen unos cauchos. Hay cauchos que pueden medianamente sospechar para 60, 80 unidades de autobuses. ¿Y qué pasó? ¿Van a negociar esos cauchos por fuera para no dárselo el transporte público? Hasta donde tenemos entendido eso era para el transporte público. Solo que desconocemos quién es el que tiene la responsabilidad. ¿Y desde cuándo están esos cauchos ahí, José Luis? Mira, estamos hablando de hace más de 60 días. Ajá, ¿y entonces qué hacen esos cauchos paralizados ahí? Bueno, porque el señor ministro Hipólito Obreu ordenó que no se podía asignar nada hasta que él no tuviera conocimiento. Entonces, parece que el ministro también le quiere mayor generación. Y que la gente siga caminando, pues. Eso es lo que ocurre. Entonces, tú ves por un lado a una persona que está tratando de coordinado porque, te repito, no voy a dejar de reconocer ese esfuerzo. Vamos a ver cómo resolvemos, vamos a buscar este paliativo, vamos a hacer esta estrategia. Pero entonces resulta que, como todo está centralizado, la orden es Caracas y nuestro sector pertenece al Ministerio de Transporte, no al Ministerio de Pesca, porque también han querido abordarnos de que, ¿ahora qué le va a hacer ante arriba? No, señores, yo creo que si nosotros seguimos abordándonos como esperando las equivocaciones de los demás para reírnos, ¿quién está padeciendo al pueblo? Yo no creo que una persona que esté en la condición de ministro, de diputado, estén utilizando el transporte público, independientemente de la tendencia. No, lo está utilizando el trabajador que tiene que ir a la Uyama, el que tiene que ir a la obra, el que tiene que ir a Huacuco porque están remodelando los hoteles, el trabajador de los hoteles, el estudiante de las universidades, ese es el que está utilizando el transporte, la persona que tiene que ir al hospital. Entonces, no tiene transporte, ¿por qué? Porque no hemos sido capaces de desprendernos del egoísmo y sencillamente no reímos porque el otro no lo hizo. Ahora, fíjate, fíjate, yo realmente yo estoy muy preocupada. Estoy preocupada porque ayer cuando vi ese video tuyo, el sector que tú presides del transporte cubre el 70% del transporte público según lo que tú nos has narrado durante toda esta crónica del tema del transporte. Es así, se hace, para corroborarle a todos los que están en sintonía en este momento. Cubrimos el 85% del transporte público. Bueno, me pedí por 15. 85%. Del 85%, ¿cuántas unidades quedan operativas en este momento? En el Estado de la Esparta estamos laborando desde el Economa de 130 unidades. 130 unidades. Y de esas 130 unidades, 130 unidades, tenemos físicamente en existencia 741 unidades. Te estoy hablando nada más del segmento de unidades de carritos de cinco puestos y autobuses. Y hace dos años teníamos un promedio de 1.300. O sea, ya las otras se desincorporaron totalmente del Estado. Ya no existen aquí en el Estado. Te estoy hablando de las que representamos nosotros como sindicatos. Ok. Y estas que están rodando en este momento, estas que están rodando, ya vais a hacer, déjame hacerse la pregunta para que redondees con lo otro. Estas que están rodando en este momento todavía, de acuerdo al anuncio que hiciste ayer y a lo que ha convocado nuevamente el ministro a nivel nacional de una nueva mesa de trabajo, ¿cuántos días le quedan para que ustedes guarden si eso no arranca, si no sacan esos cauchos de ahí del almacenador a Caracas, si no llegan las baterías? ¿Cuántos días le queda para las que están escuchando? En este momento le digan también a su vecino, a su amigo, a sus padres, a sus familiares. Y hasta el jefe de la compañía porque tiene que decir mira, tengo cojo, venime. De esas 130 unidades ya hoy, hoy dejaron de existir dos que son precisamente las que yo poseo, a la que se despidió ayer y un Iveco. Ya quedan 128. De esas 128 progresivamente hay carros que se paran dentro de dos días, otros dentro de cinco, porque ya el tema de los cauchos ya no puede, te repito, no puede seguir circulando. Una unidad de 32 puestos que viene para más de 9000 kilos, entonces tienes que, con cuatro cauchos, estás poniendo el riesgo a la vida de todas esas personas. una y estoy viendo carros rodando y yo llamé a los compañeros y digo compañero, nos tocará pasar hambre, nos tocará buscar cualquier otra alternativa, pero no vamos a correr de ese riesgo. Carros con cuatro cauchos, eso es imposible, señores. Bueno, yo creo que es el obisivo culposo más grande que se pudiera cometer en este país y están rodando y con los alambres, o sea, en una condición para poder más. Esos carros ya tienen que paralizarse, o sea, que progresivamente no hay más de 60 días para que todos esos carros se paralicen. No hay más. Es decir, dos meses para que se paralice completamente el transporte en el Estado porque no hay insumos para mantener las unidades, ¿correcto? No, es correcto. Ahora, si no sacan los cauchos esos que están ahí, las baterías, la mesa esa sigue paralizada y nada más se lleva a pura fotografía y puro pañito de agua caliente, ¿cuál sería la otra propuesta que tú tendrías bajo el brazo? Mira, la propuesta que no es que tendrías bajo el brazo, que aprovecho tu medio al contrario para que se sepa. Cuando digo que nuestro Estado necesita una inversión de un promedio de 100 mil dólares, yo creo que aquí en este Estado nosotros somos la mano de obra productiva. Hay empresarios que creo que puedan tener entre un grupo si es que verdaderamente se quiera la isla, hay empresarios del sector turístico, de los importadores, de, llámese la gobernación, hay 11 alcaldías para que cada uno pueda aportar un granito de arena y así sea en el mercado innombrable, como dicen, pero que ya prácticamente se puedan adquirir esos 100 mil dólares, importar esos cauchos reciclados, y ¿por qué digo reciclados? Porque necesitamos reactivar el parque automotor. Si hablamos de salir a comprar cauchos nuevos, necesitaríamos no menos de un millón de dólares, pero como vamos a hablar de unos cauchos reciclados que lo hay prácticamente en todos estos países europeos y con muy buena calidad por encima de un 80% de vida, pues lo incorporemos, reactivemos nuevamente las unidades y en la medida que cada uno de nuestros transportistas se reactive económicamente, podamos hacer la transición a los cauchos nuevos, a los motores usados, porque la mayoría de nuestras flotas también es de los años, tiene más de 30 años de servicio y los motores que utilizan no son fabricados, aquí en Venezuela no se fabrican motores nuevos, pero se pueden reciclar y traer lo que llaman el sistema que ya vengan repotenciados y se colocan en estas unidades, nosotros tenemos ya todos esos números para 741 carros, entonces, creemos que podemos empezar si hay la disposición, si entendemos que tenemos que recuperar al Estado no es parte y que ese empresario no va a poder tener su fuerza laboral en su sitio de trabajo porque no va a haber transporte. Comenzamos con José Luis Isase, presidente del Sindicato Único del Transporte del Estado en Nueva Esparta. Está solicitando 100 mil dólares, son para estas 700 y pico unidades para meterle caucho reciclado y comprarle en otros países o estos 100 mil dólares que estás proponiendo que alguien invierta, sea gobierno, sea empresario, sea quien sea, son para cuántas unidades? Para reactivar las 741 unidades. Para reactivarlas a todas las que... 741 porque quedaban más, habían mil y pico, ¿no? No, es que de esas mil ya esa diferencia ya no están en el Estado desde él. Ya quedaron, unas quedaron totalmente canibalizadas, no tiene, quedó fue el car... vulgarmente iríamos en el embarazón del carro. Bueno, entonces estamos... 60 días quedan para que... Estamos en cuenta regresiva a 60 días antes que el transporte se paralice si es que alguien no hace algo antes, ojalá que sí. Bueno, José Luis, muchísimas gracias. Yo sé que por allí cuando veníamos Jonás y yo, un señor nos comentó abajo el tema de que el carnet es del censo para el censo y que le iba... ya le están diciendo a la gente que aparte de la gasolina y que le van a vender una batería y cuatro cauchos a precio de gallina flaca. Averíguate eso, a ver. Tú sabes... ¿Aló? José Luis. ¿Aló? José Luis. ¿Escuchaste? Sí, te escucho. Ajá. Un señor que nos comentó allá abajo con el carnet para el censo del transporte y dijeron que si se censa con el carnet le iban a dar para poder comprar cuatro cauchos y una batería. ¿Qué dices tú? ¿No te has enterado de eso? Yo creo que eso sigue siendo el engaño y aprovecho también desde el último detalle el día jueves nosotros hoy vamos a girar las comunicaciones queremos reunirnos con las autoridades del SEGIN con la DGFIN y con la SODI el Estado de Nueva Esparta para entregarle formalmente el parque y la situación del transporte para evitar las confusiones de que nosotros nos prestamos a sabotear al ciudadano presidente de que venimos esto nos está pagando la derecha no señores aquí el pueblo que está en la calle utilizando el transporte no es de derecha no es de izquierda que está buscando el caos del Estado la otra vez te está buscando el SEGIN en la protesta pasada ¿te acuerdas? Exactamente entonces nosotros ya vamos a girar las comunicaciones a ver cuando nos reciben y entregarle formalmente toda la situación para que lo conozcan ellos y hagan las comunicaciones o los enlaces que tengan que hacer para ver si se logra resolver lo conozcan Gracias.